Música Y ya yo me quedé ahí en la Cruz Roja, entonces yo pues ahí luego como me llevaba con varios paramédicos, digo, hay veces que me daban, o me daban la facilidad de irme con ellos para cubrir algún accidente, entonces resulta que como a las 4 de la mañana reportan un apuñalado por lo que es Cabá y Vallapán, ahí donde está un restaurante por ahí, antes creo que era el California, bueno ahí reportan un apuñalado, entonces yo me subo con ellos en la ambulancia y nos vamos, y dio vuelta hacia el paramédico, bueno el operador y no encontramos nada, y ya nos regresamos, pero ya cuando íbamos llegando a la base le reportan un supuesto accidente por Plaza de las Américas, nos fuimos, porque todavía pasamos frente a la base de la Cruz Roja y nos fuimos hacia la Plaza de las Américas, y también estuvimos dando vueltas y nada, entonces nos regresamos por la estanca, bajamos y ya se metió la ambulancia de reversa, porque la otra salida antes eran dos, de este lado habían unas cajas que estaban haciendo una recolecta de avíveres para mandar a otro estado, porque habían pasado un mal tiempo, no me acuerdo, Guerrero o Chiapas por allá, entonces se metió de reversa la ambulancia, pero pegado a esta, a la bar, porque en medio estaba el SECOM que le llamaban, o el radio, la base de radio, de esta la había cajas de víveres, entonces se metió de reversa para estacionarse, y ya cuando se estaciona pues se baja primero el operador, que se llama Martín, no, perdón, Manuel, se baja, y después su paramédico se quedó arriba todavía llenando unas hojas, yo me bajo de la puerta lateral de la ambulancia, y cuando yo me bajo, como estaba oscuro, veo que venía el operador, venía así entre medio del pasillito, venía hacia donde estaba yo, y yo vi a una persona que venía atrás de él, pero yo pensé que era su amigo o algún otro paramédico, el chiste es que cuando ya me los topé ya de frente, el que venía atrás saca la mano y que me pone un arma en frente, que me amaga, y me dice, volteate, dice, vete para atrás, y ya que agarro, me volteé, y nos pusieron, bueno a mí y al operador nos pusieron atrás de la ambulancia, pero pegado a la pared, y nos arrodillaron, nos pusieron así como mirando a la pared, y arrodillados, entonces me dice a mí, dice, a ver, dame tú la cámara, entonces ya yo agarré y le di la cámara, y en ese entonces nos habían dado, cuando se usaban los beepers, que ahí es donde te mandaban mensajes y todo, los jefes, entonces me dice, dame todo lo que traiga, entonces le di mi cartera, le di el ese beeper y la cámara, que era lo que, pero más yo lo que vi extraño es que más se estaba enfocando en la cámara, insistiendo en la cámara, y ya pues se la di, entonces nos quedamos los dos con las manos acá y arrodillados, pero nosotros no sabíamos que había otros tipos que estaban amagando al operador y al paramédico, se había quedado arriba de la ambulancia, y este... O sea, eran varios tipos que llegaron al lugar para amedrezarlos. Ajá, ajá, y resulta que, pues, ya cuando vi que el tipo de atrás se fue, pues yo pensé que ya se había ido, ¿no? Entonces yo me paro y me salgo, o queriendo salirme a la avenida, pero no, lo que había hecho el tipo era llevar lo que nos había quitado y meterlo a un vehículo, pero ya cuando lo vi que se estaba regresando, fue que me empieza ahora sí a amenazar, ya queriendo casi, bueno, ya me estaba diciendo que iba a meter un plomazo en la cabeza y todo. Entonces ya yo cuando vi que ya iba directo, le digo, no, tranquilo, ya aquí me voy a quedar, ¿no? Y ya, pero sí me hacía con la pistola en la cabeza, ¿no? Y ya me quedé así. Ahora sí que me quedé quietecito, sin hacer nada, ningún movimiento. ¿Qué pasa en esos momentos en la cabeza de uno de ellos? Pues mira, te pasan así como que toda tu vida, porque yo, te lo juro, yo nomás cerré los ojos. ¿Qué pasa en esos momentos, Erick, cuando ves una pistola enfrente? ¿Qué pasa por la mente? Mira, bueno, fueron muchas así como situaciones, ¿no? Al principio cuando yo le vi al tipo de Frendy que me puso la pistola así frente a mi cara, o sea, dije, pues ya aquí acabó todo, ¿no? Y no pensé más que obedecerlo y que no se le fuera, rogar que no se le fuera un tiro, ¿no? Y bueno, ya en la segunda situación que pasó, sí, ahí como que ya vi que ya tenían las intenciones, porque no sabes si son principiantes o no son, y no saben qué tan, pues qué tan... De orden traen. Ajá, o qué tan decididos van a hacer algo, ¿no? Entonces, cuando la segunda vez que, digo, me paré y que lo vi que regresó y que me amenazó y que ya como que vi que iba ya decidido a hacerme algo, fue cuando yo me volví a encargo y cerré los ojos y me puse en manos de quien yo creo y dije, no, pues ya. Y piensas en tu familia, ¿no? Piensas en tu esposa, en tus hijos, en... Bueno, en mi caso no tengo hijos, ¿no? Pero, este, piensas en... ¿En la familia, en los hermanos? En la familia, en los hermanos. Sobrinos, qué sé yo. Y dices, pues ya hasta aquí, hasta aquí llegó, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, aunque sí sentí el cañón de la pistola aquí en la cabeza, en la parte de atrás, pero no se le fue ningún tiro y, bueno, nada más fue el puro movimiento y después se fue. ¿Ese acontecimiento te hace cambiar en tu forma atrevida de deportear? Sí, sí, claro. Sí, porque ya después como que... ¿Lo pensabas más? Como que le mides ya más la situación. El agua, los camotes, como dicen, ¿no? Como dicen, exactamente. Ya le mides, ya sabes, dices, no, pues aquí puede pasar algo y mejor desde lejito, ¿no? No, 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 no Gracias.